El chupacabras habría atacado nuevamente. Este misterioso y temido ser sería el responsable de la muerte de más de 15 gallinas en la comuna de Cerro Navia. Extraño hecho que impactó a Doña Mirella, dueña de esta parcela quien no encuentra respuestas a lo que pasó con sus animales. Sí, pues muy extraño porque uno no sabe qué es lo que es, no da qué pensar sin saber, porque a mí me decían que podía ser el chupacabra. ¿Pero qué hace pensar que habría sido el famoso chupacabras el que atacó a las aves de este lugar? Según nos cuenta Doña Mirella, lo extraño es la forma en que se encontró a las gallinas. Estaban todas secas, sin una gota de sangre. Estaban con su, con el cocote así, igual que se lo hubiesen dado vuelta así, estirado. Y había uno que tenía un orificio en el cocote todo, contito. ¿Tan seco usted me decía? Seco, sí, pura pluma. El chupacabras principalmente se ha hecho conocido por sus ataques en zonas rurales. Y es precisamente este lugar a la ribera del río Mapocho, una pequeña parcela, el lugar ideal para cazar. Según relató la dueña de este sitio, entre el susto y la desesperación logró ver a ese extraño animal que atacó a sus aves. Es más, yo el día jueves, como a las dos y media de la noche, yo le estaba dando comida a mis perros. Y vi saltar un bicho raro de ahí para allá. Pego la mirada, claro, y planto un salto. Y así más o menos la cosa. Un bulge negro así. Y se le notaban dos cachos. Y saltaba igual que un cangur. Otro punto misterioso es que dentro de este gallinero no hay forma de entrar que no sea con las llaves de este candado. Ya que la cadena se encontraba amarrada a la puerta. ¿Rastros de agujeros por donde entró? Nada. Solo encontraron a los plumíferos secos, sin una gota de sangre y con marcas de colmillos. ¿Este es el gallinero donde estaba? Sí. ¿Esta es la puerta? Permiso. ¿Ellas estaban todas aquí? Estaban esparcidas ahí, las gallinas muertas. Ya. ¿Cómo quedaron las aves? Aquí hay una muestra de las 15 que habría matado el chupacabras. Pero este fenómeno no es un hecho aislado. Hace algún tiempo atrás fuimos testigos de cómo una decena de gallinas fueron encontradas muertas en la localidad de Paine. Yo no creía cuando me contaron que era el chupacabras, pero ahora yo lo veo y es para mí es. O sea, algo hay. Y cómo fue, cómo entró el gallinero, entró por el techo, dejó un hoyo, la cual no hizo daño en madera, no rompió nada. O sea, hizo solamente un hoyo arriba en el techo. Y entró al lugar y mató a las 50 gallinas. En esa oportunidad, este extraño ser que habría sido catalogado como el chupacabras habría dejado a una de sus crías. Este animal fue encontrado entre los restos de las aves que aparecieron al igual que todas las anteriores, sin nada de sangre y con las marcas de colmillos en su cogote. Yo me cuento, ¿usted ha escuchado esta historia del chupacabra acá en Paine? Sí, pues la he escuchado. La he escuchado y... Por aquí, por Biluco, por Amalia, por Nuevo Horizonte, ¿siempre hubo un rumor aquí en el chupacabra? Sí, 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 escuché. Y que estuve muy comentado, las noticias, todo. No, sí, es verdad. Me contaron que se acerque a mi casa una abuelita que ya tiene como 90 y tantos años. Ella me contó que no quiso salir a la noche y le amanecieron todas sus gallinas muertas. El chupacabras habría atacado nuevamente. Y fue en esta parcela de la comuna de Cerro Navia donde dejó más de 15 gallinas sin rastros de ataques violentos. Solo dos agujeros en su cuello, de donde absorbería toda la sangre de las aves. Extraño, ¿no cree? Yo podría decir que en este lugar habría estado una especie similar al chupacabra que terminó con todas sus gallinas. Sí, yo creo que eso fue. Nada más que eso. Una historia que nos tiene explicación. Extrañas muertes de animales que sin dejar rastros, solo los cadáveres ataca en lugares oscuros donde las aves y ganado están indefensos, donde son presas fácil. Hoy en Cerro Navias, en esta parcela al parecer, se escribe una nueva historia del famoso chupacabras. Es por el que no haga... Gracias. Gracias.